me voy a preparar algo de papeo, bueno en verdad creo que me voy a pillar esto mismo una receta rápida de hacerme una... madre mía, yo creo que esto no se me da muy bien abuela, ¿cómo se hacía la tarta? abuela, apúntele bien de verdad te lo digo, voy a mirar en youtube, a ver si veo por aquí algún canal de cómo se hace las cosas para que le eche ahí un chorrito de leche, ahora que le eche el cacao, esto no es lo mío esto no es lo mío, se va a liar, no es mal que tenemos aquí, la mierda está para los incendios porque si no se lía, vamos a meterla aquí y que salga como tenga que salir, yo creo que será comestible me tengo hambre, me quiero pillar una tarta ahí grande, no voy a la que he liado el otro día bastante bien, le metí un gol ahí al Barça, poca broma en el debut, cualquiera le metería un gol al Barça tan fácil, ahí está la tartita, venga va, let's go, me han dicho que me tengo que pillar una bicicleta o algo para hacer ejercicio, pero yo creo que no, yo creo que voy a seguir a lo mío, vamos a pillar un trocito y a papear, que tengo hambre, ahí está, mira que rico, que bien cortadito me ha salido, madre mía, increíble pues nada, no sé dónde estará la abuela, pero esto me lo voy a comer, pero el tirón menos mal que la abuela no me dice nunca nada de la comida, porque otro cualquiera me diría que como mucho pero no me dice que está rico, joder con la tarta, increíble, brutal, madre mía, espectáculo así estoy, que no quepo ya ni en la silla, loco Buenas a todos gente, ¿dónde estáis? Yo soy Caps y estamos con Capsote el gordote, un episodio más en el que continuamos aquí en el Betis, que poco a poco va intentando escalar posiciones en la liga y hoy tenemos partidos muy interesantes en los que Capsito, pues le tiene que dejar ya, bueno Capsote, Capsote que me cuesta ya cambiarle un poco el nombre a veces, tiene que dejarse ya de lado las tartas de chocolate yo creo, pillarse una bicicleta, no sé qué opináis vosotros, dejádmelo ahí en los comentarios hacer algo de ejercicio, porque tiene que correr un poco más, si quiere acabar metiendo goles pronto vamos con el primer partido, es Athletic Club de Bilbao, frente al Real Betis de Rubi veis ahí la plantilla del señor Garitano y el conjunto del equipo verde y blanco nos vamos con la primera, minuto 20 de partido, ahí estaba Alex Moreno tocando atrás para Fekir el 8, que se internaba, pisaba la esquinita del área del Athletic tocaba hacia adentro, balón de Javi García la conseguía tocar un defensor del Athletic y forzaba a córner, ahí está el saque de esquina Javi de nuevo que llegaba, pero Geray la conseguía yo creo que interceptar ahí está otra vez el cuero para el Betis que empezaba a enchufar, aunque Benyat recuperaba a otro ex-Bético ahí estaba la bola llegándole a Capsote que estaba ya en el campo el disparo madre mía Capsote, la que te ha salgado de la manga, vaya zurdazo del delantero ahí está ahora la bola caída a la izquierda para el equipo Betis con el balón que iba por ese flanco, balón colgado a la olla al remate madre mía Tello, tío hijo, pero cómo fallas eso, por dios seguimos con el partido, ahí estaba Capsote tocando adelante para su mejor socio yo creo Fekir, balón rechazado que pilla Capsote disparo ahora con la derecha que se marchaba alto, por cierto me dijiste en los comentarios que la cosa esa que pusimos de que pues le subiera lo de la pierna mala era la frecuencia con la que él utilizaría la pierna mala pero que eso, espera, espera, espera madre mía, vaya centro de Capsote y otra vez de verdad de cabeza Tello como que no, eh, otra cosa no sé pero de cabeza la tenías a huevo Tello hijo, amigo, en cualquier caso cuidado que llega Iñaki Williams con peligro balón a la derecha, bala de Marcos que la cuelga a las manos de Robles seguimos con un partido de momento de infarto familia en el que pues está siendo muy difícil adelantarnos y ojalá que tengamos la oportunidad antes de que concluya el partido en estos diez últimos minutos de encuentro ahí estaba Capsote, madre mía, pero Caps pero Capsote, hijo, que te has tomado la tarta esa llevaba algo raro, eh la tarta esa llevaba algo raro porque vaya, vaya chilena y está de nuevo otra vez Capsote que se va de Iñigo Martínez tiene pase, la juega Fekir, Fekir tiene disparo y gol, 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 gol gol de Fekir, gol del Betis, ahí está el 8 que logra meter a pase de Capsote qué buena jugada, qué gran finalización de la media punta el francés que se lleva ahí a Capsote por todo lo alto y lo festeja todo el equipo bético, grande la hazaña y está el choque de testas, ¿no? el choque de cabezas de ambos jugadores y el gol del Betis que es lo más importante y está la jugada que bien se va de la marca Capsote, cómo se la deja Fekir que se la acomoda la pierna izquierda y con ese gol finaliza el partido, victoria para el Real Betis que se impone al DT Club de Bilbao con un soberbio golazo de Fekir a pase del grande, del único del inigualable, Capsote el gordote, vamos a los resultados de la jornada número 12, donde veis ahí que finalmente el Betis sube a la octava posición y fijaos porque una victoria apretada, pero lo más importante es que Capsote fue el hombre y señor del partido, ahí está el tito vamos con el siguiente encuentro Real Betis contra Real Valladolid, vamos con ganas, con energía, con mucha ilusión de seguir haciendo buen fútbol con Capsote que bueno, que de momento está partiendo en las segundas partes, pero que oye que al menos algo es algo, ¿no? Joder, tampoco vamos ahora a pedir que le pongan titular cuando recién acaba de llegar el Betis, tiene poca media y tiene que hacerse notar, viene del filial y es lo que tiene, veis ahí las plantillas de ambos equipos del Betis contra este Valladolid y sin más dilación nos vamos con este partido, lo que os comentaba antes era que hubo un seguidor que me comentó que básicamente lo de la pierna mala era para la utilidad, ¿no? pero que tampoco quiere decir que sea buenísimo con la pierna mala eso será una habilidad que él tendrá que ir mejorando con el paso de las temporadas cuando el primer disparo es de Fekir y se va a la madera final de la primera parte la verdad que fijaos que en pocas ocasiones tan solo un disparo en 45 minutos y vamos ya al segundo tramo con Capsote en el campo y estaba el 24 moviéndose entre líneas balón que iba a recibir ojito a Capsote se va a la media vuelta pero Arbi, Arbi me está robando Arbi me está robando a Capsote no le roba ni Dios ahí seguimos con el partido Carballo que lo dejaba delante para Grobe Canales recibe Capsote de nuevo otra vez jugando para un compañero balón a la banda izquierda el balón colgado a la olla ¿qué ha pasado ahí? ahí fuera de juego creo que era Loren la verdad que lo que no me gusta por así decirlo del PES es el tema de que manejamos a Capsote y no sale encima de las cabezas de los compañeros de Capsote el nombre y para mí es muy complicado pues el radiar el partido pero bueno hago lo que puedo chavales cuando Tony Villa mandaba un fortísimo disparo que yo el Robles conseguía rechazar si alguna vez veis que me invento algún nombre pues entendedme la medida de lo posible Oscar Plano en banda izquierda ahí estaba aguantándola por cierto otra cosa que tampoco me gusta y es que los comentarios me habéis dicho porque pregunté si había cesiones en el PES uff cuidado cuidado el disparo de un al y me dijisteis básicamente que no que no las hay que a diferencia del FIFA en PES no hay cesiones un jugador te puede vender y ya estaría y la verdad que eso quiere decir pues que de momento no creo yo que Capsito quisiera salir del Betis cuando ha llegado con ganas de darlo todo y de pues intentar triunfar en el equipo verde y blanco el empate nos sirve para subir a la séptima posición cuando vemos ahora que Ronaldo es el mejor jugador del mundo le dan recientemente ese pedazo de premio ojalá algún día Capsote el gordote levantando ahí un balón de oro sería epiquísimo epiquísimo vamos con el siguiente partido familia un Betis Valencia un partido de altísimo nivel creo que va a ser en Estalla me parece vamos a ver que tal porque va a ser desde luego como digo un partido muy pero que muy complicado con los hombres de bueno Marcelino creo yo ahí está Marcelino arriba al izquierdo lo podéis ver aunque en la realidad pues ya sabéis que se ha ido un poco pues por la puerta de atrás un poco feo por parte de la directiva la salida a Marcelino pero bueno cosas del fútbol a día de hoy pues pocos ya podemos entenderlo yo creo ahí estaba el partido ya iniciado José Gallagher por donde izquierda minuto 2 de partido y está aguantándola el jugador de Valencia que toca para Dani Parejo el centrompista con Carlos Soler que busca el disparo balón que le cae Rodrigo se revuelve tiene disparo con la derecha madre mía Joel Robles vaya parada de balonmano increíble como se tiró para repelerla ahí está ahora la bola que le llega a Loren Morón aguanta frente a Garay la pone atrás para Alfonso el cuero de Alex Moreno de nuevo avanza el jugador del conjunto del Betis Alfonso Pedraza el ex del Villarreal que la cuelga al lado del remate Loren arriba y lástima era buena vamos con la siguiente jugada y está Was tocando para Condovia el pase de Bas que fue hacia el centro de la pista y este toca para su compañero ahí en la medular Parejo que toca para Gallagher está arriba con Dómez que se cuela uff de nuevo Joel increíble nuestro portero la verdad que lo para absolutamente todo no estamos echando mucho de menos con capsote a Pau y ya es decir cuando la conduce ahora Alfonso Pedraza filtrando arriba para Loren Morón que se cuela ahí está Loren aguantando la frente a la zaga el Valencia la pone a la izquierda para Alex sigue el carrilero que la toca otra vez atrás para Pedraza y está aguantando el extremo esto otra vez con Alex el 15 intenta pues irse de la marca juega para Fekir fuera buen disparo del francés que se pierde y seguimos chicos Valencia Betis un partido de altísimo nivel ya la segunda mitad ningún equipo es capaz de adelantarse en el marcador ahí está el balón para el equipo visitante el Real Betis que quiere adelantarse capsote jugando adelante la bola otra vez que le llega al gordito fuera turdazo esta vez del 24 que se pierde por línea de fondo Vascon Condovia sigue tocando y tocando Valencia partido de locos ojalá que podamos ganar o al menos empatar este encuentro ante un rival que yo creo que es de los claros a clasificarse para competición europea Gammeiro que busca el disparo con la zurda y el francés que se vuelve a encontrar con un muro llamado Joel Robles que lo está absolutamente parando todo ahí está capsote jugando adelante para el bueno de Fekir que la aguanta mete culito la pone para capsote otra vez ahí va el disparo sorprende otra vez con la zurda pero Silesen bloco en dos tiempos y final empate tablas Tello se va con cara como diciendo madre mía la que fallé en el partido primero del episodio los dos pases esos que me dieron por arriba vaya melonazos me tigo la cabeza me los tengo que hacer mirar igual me pelo un poco porque no entiendo nada en cualquier caso familia y os dejo espero que os haya gustado este episodio nos vemos en la próxima con más capsote el gordote con más tartas de chocolate y con más fútbol chao dadle like y comentarios adiós adiós